por la invitación, y bueno, estamos acá con el profe Peluso para analizar a Panamá, pero muy contento y bueno, y viendo a toda la gente que a veces se le hace difícil ver a una selección de Uruguay y ver todas estas imágenes en Estados Unidos para la gente que vive ahí, es lo máximo. Antes de que ya se apronten con Gerardo, porque tiene mucho material preparado, ¿un título de cómo ves a Uruguay hoy? Y a Uruguay lo veo bien, no tendría que pasar problemas. Digo, yo he visto la selección de Panamá, está a un nivel mucho más abajo que Uruguay, y con los jugadores que nosotros tenemos no deberíamos de pasarla mal. Digo, aparte con la intensidad que juega Uruguay, la clase de jugadores que tiene que decide, y aparte que Panamá que viene con algunos problemitas que ya con Gerardo lo vamos a ver en la pantalla. Ya hubo entrenamiento previo, Nadia. Ah, estuvieron entrenando. Esto se preparó, acá no hay improvisación. El Perfe Peluso ya es un experto presentando ahí en la pantalla. No sé si precisan, Sánchez. Usted que es entrenador de raza, lo entrenó bien. ¿Cómo llega Toni Gómez al partido? Como primera cosa, esto es un poco la vida del entrenador, o sea, de mostrar los videos y de una charla técnica. Pero no me vas a decir que ante las cámaras no es lo mismo. Estamos destacando tu labor, Gerardo. ¿Cómo llega Toni para el partido? Su improvisación nunca en mi vida en nada. Profesional. ¿Está bien? Vos lo entrenaste a Toni. Vos le dijiste, mirá, acá, parate acá que está el foco, porque también la tele es todo. No, con Toni lo que sí es importante que se sepa que estamos compartiendo. Él hace parte del grupo de estudios tácticos de la Colmebol, porque él es una leyenda de la Colmebol, o sea, él es un campeón del mundo que nos trajo una Copa del Mundo acá. Entonces, Colmebol le hizo ese reconocimiento, pero aparte de eso, tiene las cualidades para hacer el trabajo que se está haciendo en la Copa América, que es la observación, el análisis y las conclusiones, el informe final. Él está trabajando en eso. Nos invitamos a ir a la cancha, porque ya queremos ir viendo el tremendo informe que se prepararon de la selección de Panamá para saber con qué rival se va a encontrar la selección de Marcelo Bielsa. Vamos por acá, Toni, entonces. Esta noche a las 22 horas. Adelante, Peluso. Bueno, para toda la gente que nos está siguiendo, que está esperando el partido de Uruguay, yo creo que está bueno, esa fue la idea, de mostrarles, sí, Panamá, sí, que Panamá, que Panamá, sabemos que Mejía, Waterman no juega, que son los más conocidos. Bueno, vamos a tratar de mostrarles de la mejor manera posible. Por ejemplo, es la segunda participación que tiene Panamá en una Copa América. La primera vez lo hizo también en Estados Unidos, en la Copa Centenario, en el año 2016. Es la primera vez que compitió. O sea que es de CONCACAF, evidentemente. Ahora, ¿por qué esta formación, Toni? ¿Por qué esta figura táctica que se ha presentado acá a Panamá? Sí, bueno, de los partidos que yo he visto de Panamá, tanto en las eliminatorias, siempre para así, una línea de cinco defensas, una línea de cuatro que ocupan el ancho en la mitad de la cancha y deja un punto solo, un punta solo. Esta figura la vamos a ver después en los videos, pero se va a repetir mucho en el partido de Uruguay. No solamente le vamos a mostrar esto, sino que le vamos a mostrar las imágenes. Y este técnico, que es un danés, Kristiansen, ¿cuánto tiempo hace que está en Panamá, al frente de la selección? Sí, bueno, lo contrata la Federación Panameña de Fútbol en el año 2020, con el objetivo primario de llevarlo al Mundial de Qatar 2022. No pudo clasificar, pero la Federación estaba contenta con él y siguió el proceso. Un detalle para los fans de los europeos. Lo contrataron para que lo lleve al Mundial y no clasificó al Mundial. El único Mundial que fue Panamá fue Bolillo Gómez, nacido en Colombia. Seguimos con la otra. Bien. Bueno, sí, tiene, la verdad que el técnico tiene cinco bajas, los tres zagueros que eran titulares, y Aníbal Godoy se lesionó en el partido que jugó con Paraguay. El último partido se lesiona. Una baja increíble, ¿no? Sí, capitán, capitán, y te digo que sería el equilibrio que tenía Panamá ahí en la mitad de la cancha, y Cecilio Waterman, que lo conocemos, jugó en Fénix, jugó en Defensor. Acabamos de hacer una nota con él y explicó cómo fue su lesión. Federico, desde allá, desde Miami, nos decía todas las dificultades que tienen atrás para armar el equipo, y vean ustedes que los zagueros, estos tres son titulares, los tres, y los tres están lesionados, no cuenta. O sea, ahí hay dificultades serias que tienen, van a tener que traer un volante a la zona de zagueros para conformar esa zona de zagueros. Estas son las bajas. Las bajas. Y todo lo que ya habíamos hablado, estas bajas que son muy importantes. Vamos a la siguiente. Los jugadores destacados. Sí, bien. Bueno, Luis Mejía, lo conocemos acá en Nacional. Lo conocemos bien, lo conocemos bien. Hoy yo lo escuché ahí a Waterman, no quería decir si atajaba él o Mosquera. Michael Murillo, un lateral derecho que... Tony, de todas formas, Mejía sabemos que es un gran arquero, Luis. Y si hay una duda, no es tan difícil darse cuenta que el otro que puede jugar por él es un gran arquero también. Es un muy buen arquero. Por eso la duda es si va Mejía o no. Seguro, exacto. Y después hablábamos de Michael Murillo, que juega en el Olympique de Marsella. Un lateral, un carrelero. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en imágenes ahora. Bien. Y, bueno, a Dalberto Carrasquilla, que juega en la MLS, que es un jugador importante, que ya lo vamos a ver. También lo vamos a ver. Bien. Nos vamos con lo siguiente, que creo que ya estamos con el... Bueno, estos son detalles, ¿no? Tranquilidad absoluta. Árbitro chileno. Pienso yo, Piero Massa. Experiencia. Es un excelente árbitro. No deberíamos tener ningún tipo de problema, yo creo, en ningún sentido, para ganarle a Panamá hoy. Fue el árbitro, por ejemplo, Gerardo, del último Peñarol-Rosario Central. O sea, en un partido pesado con Mebol, lo eligió a Piero Massa. Exactamente. Exactamente. Exacto. Anda, usted está clarito, Ronchi. Sí. Pero clarito, clarito. Muy bien. Bien. Nos vamos a lo que es el... El sistema táctico. El sistema de juego. Lo que decía Toni, un 5-4-1. Bueno, acá lo vemos en su cancha, ¿vieron? Acá vemos cómo... Cómo se para así la línea defensiva con cinco defensores, cuatro volantes y un punta solo que se ve en las imágenes. Exactamente. Acá lo mismo. Sí. Acá lo mismo. Bien a su cancha. ¿Qué es lo que va a hacer Panamá? Replegar. Eso. Seguramente va a ser así. Va a venir a su cancha, va a esperar y se va a replegar en un 5-4-1, que lo vemos ahí. Ahí se ve de nuevo la figura. Perfecto. Acá está faltando uno que ya va a aparecer acá. Sí, ahí se. Que es Murillo. Ese es el 5-4-1 que presenta este equipo. Muy bien. Nos vamos al siguiente. Nos vamos al siguiente. Bien. Esto es cuando quiere salir y pierde el balón. Hay muchas distracciones en defensa y hay muchos espacios que aparecen. Y eso, además, coincide que es lo mejor que hace Uruguay. Presionar, quitar y salir rápido al ataque. O sea, que se dan dos cosas que yo pienso que van a ser totalmente desnivelantes a favor de Uruguay. Vean acá, cuando quiere salir jugando, es el equipo rojo, por si alguien tiene alguna duda. Vean acá las distracciones en un saque lateral. En un saque lateral. Dos marcan al que saca. Gran error. Están distraídos. Distraídos. Y aparecen dos jugadores solos acá. Este es un detalle nada más. Para tener una idea de las distracciones y de los problemas tácticos que tienen en defensa cuando se distraen. Cuando salen, aparecen esos espacios y esas distracciones. Acá el zaguero está lejos y el volante de ahí van los dos, pero están descoordinados en la marca y dejan un espacio para que ataquen ahí. Y cuando salen, salen a destiempo y regalan espacios en defensa. Una serie de descoordinaciones que se pueden aprovechar perfectamente bien. Acá la presión alta. Esta es la presión alta que intentan. Cuando vienen a presionar acá, queda muy extendido el equipo y aparecen problemas atrás. Miren acá, en esa situación, quedan tres delanteros contra dos defensas. Queda muy largo el equipo, sí. Muy largo. ¿Contra Uruguay presionará alto hoy contra Uruguay? Yo creo que no. Si presiona alto y con estos errores, y la va a pagar cara con el tipo de jugadores que nosotros tenemos. La precisión de los jugadores de Uruguay. Seguro. Exacto. Claro, la velocidad que tiene Uruguay en las transiciones ofensivas. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia. Y otro problema, ¿no, Toni? Sí. Tienen en el juego aéreo. Sí, esta es una debilidad importante que tienen ellos, que en pelotas quietas, en situación a balón parado, siempre pierden, pierden ahí la referencia. Ven acá, cabecea solo, se le va arriba el cabezazo, pero ingresa solo prácticamente, sin marca. Acá viene el gol. Y acá viene lo mismo. Sí. Se desprenden fácilmente los atacantes de las marcas porque son distraídos. Son ingenuos para la marca. Muy ingenuos. Sí. El juego aéreo, una eficiencia importante a una cuestión importante que siempre hemos tenido a favor nosotros. Uruguay tiene dos, la pareja de centrales con buen cabezazo. Ronald Araujo, Matías Olivera, Viña se ha soltado y hecho goles de cabeza. Y bueno, Darwin Núñez, quizás no tenemos un medio campo de tantos jugadores de balón parado, ¿no? Bien. Según. Vamos con la siguiente placa. Estos son los carrileros. Es muy importante en el juego de ellos, el juego por las orillas. Juegan con tres agueros, pero los dos carrileros pasan al ataque, como el caso de Davis. Davis, en esta situación, ellos hacen del ataque por las orillas un fuerte de su potencial ofensivo. Ahí vimos a Davis por la izquierda y ahora vamos a ver a Murillo seguramente acá por la derecha también. Exacto. Ahí pasa por el punta que ocupa carril interno y pasa a Murillo que es el carrilero por fuera. Exactamente, exactamente. Ahora lo mismo, pero con Murillo por el sector derecho. Ahí viene el gol. Rodríguez, acaba de ser vendido, lo compró el de Estrella Roja, creo ahora, en estos días. ¿Puede ser titular, Rodríguez? Para mí va a ser titular, sí. Perfecto. Bien. Estos son algunas cosas. Ahí aparece el carrilero nuevamente, por allá por izquierda. Como una de las fortalezas que tienen en su juego, Panamá. Y podemos ir, si ustedes lo creen conveniente, podemos ir al último video para mostrarles a un jugador destacado, un jugador importante. Por lo que yo les decía, yo pensaba siempre en Ugarte. ¿Por qué? Porque este jugador requiere de un cuidado especial. ¿Sabe quién lo dirigió? Gustavo Munúa, en España. ¿A Carrasquilla? Sí. Sí. Muy buen jugador. Ahora juega en la MLS. Sí, sí, sí. Y es el jugador distinto. Este jugador que acaba de hacer el gol, Martínez, para mí va a ser la doble contención con él hoy. Y por eso, para mí, juega Rascaeta, porque no van a tener mucha marca en la mitad de la cancha. Bueno, eso es una buena explicación. Qué bueno está este tipo de análisis para poder entender un poco cuando el técnico de Uruguay elige determinados jugadores también pensando en el rival. Exactamente. 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 El rival juega y eso de que nosotros vamos a jugar como queremos nosotros y sin importarnos al rival. Seguro. Eso, por lo menos, no es lo que más resultado da. Bueno, acá él corta una jugada que muestra el talento de él. Corta ahí. Bueno, Toni, yo te agradezco. Creo que ha sido bastante claro. Ya por lo menos la gente que nos está siguiendo, ¿tiene algunas ideas de los problemas defensivos? ¿Dónde está el fuerte en la ofensiva? Seguro. Bueno, excelente, excelente informe que han hecho. Muchísimas gracias a ustedes y a Gerardo, que me ha dado una gran oportunidad de estar en el grupo táctico de Conmebol. Y bueno, y a todo el grupo de nosotros, que ayer estuvimos trabajando también con Gabriel. Un saludo a Gabriel Abud, que es un colaborador de siempre, en la parte tecnológica es extraordinario, y colaborador hace años ya que viene trabajando con nosotros, y a todo el grupo de trabajo, ¿no? Exacto. Hay regalos para vos, Toni. No se piense que se va con las manos vacías porque hay regalos. Yo pensé que era solo para Gutiérrez. No, no, también para Toni Gómez. Pero antes tenemos algunas recomendaciones. Porque si hablamos de repuestos para autos... ¡Gracias!